de una vez porque pues ayer, ayer en el programa de hoy humillaron a Agus Fernández, prácticamente. Pues ustedes ya saben que todo aquel eliminado de la Casa de los Famosos hace su paseo, su tour de medios por algunos programas que ya tienen pactados y aparte el local, ¿no? El que es con Pablo Chagra por ahí. Y pues resulta, resulta que mi querido Agus dijo, seguro yo tengo un protagónico, una entrevista completa en el programa de hoy porque yo estuve ahí porque la gente me adora porque me llevaba súper bien con ellos, pero se le olvidó que después del reality y todo lo que dijo, pues ya no tanto, ya no tanto y tal parece que así sucedió porque pues mi querido Agustín no tuvo el lujo de estar más de dos minutos en ese programa. Ni la madrugada valió la pena, mi hijo, lo siento, pero ustedes recordarán justamente como dice una imagen que les voy a mostrar ahorita. Ustedes recordarán cuando Mariana y él confirmaron que según Arad se alejaba de todos sus compañeros y se alejaba un rincón y no sé qué tanto. Pues la gente dice, pues en ese mismo rincón Agus, en ese mismo rincón del que tanto hablaste y aseguraste que Arad de la Torre se aislaba, en ese mismo te vamos a entrevistar, mira, porque ahorita no andamos teniendo tiempo de acomodarte un set en cualquier parte del estudio, mi hijo. Y que tal parece que así sucedió, mira, ahí lo vemos en pantalla, así, así se vio la toma, tal cual. En el rincón de los cubos, ahí fue donde sentaron, mira, ni si ya le ofrecieron al pobre. Le dijeron, en esta parte del set, ahí te sientas tú, mi hijo. Y ahí lo sentaron y toda la cosa, no recuerdo cómo se llama este chico, este güerito Reséndiz. Este Sebastián Reséndiz. Sebastián Reséndiz. Y el del otro tampoco me acuerdo de su nombre, pero bueno, ellos. Yo no tan, no me acuerdo. Yo el apellido, ¿verdad? Ellos dos normalmente son reporteros del programa hoy, de la zona de espectáculos y todo, pero tanto fue así el, así el asunto, que ni siquiera ningún conductor principal estuvo ahí. O sea, para empezar, el Sebastián Reséndiz fue muy claro y le dijo, bueno, Agus, ni siquiera te vamos a mostrar los videos, porque la verdad siento que tú ya los viste, que ya sabes de todo lo que pasó, todo lo que hiciste. Entonces, pues bueno, básicamente no vamos a hablar de eso, mijo, ni te vamos a dar tiempo. Nomás dinos, ¿qué tal tu experiencia ahí adentro? Prácticamente. ¿Qué tal te sentiste? Muy bien, muy padre. Bueno, que te vaya bien. Así, así de seco, así, así de plano, así de todo. El Agustino tuvo más que un minuto cuarenta y ocho, un minuto cincuenta. Me aparece en los videos que normalmente que estuve reproduciendo. Es lo que fue la participación de Agus. Y es que por ahí la gente decía, pues bueno, no hay mejor cosa, no es necesario irle a reclamar, ni decirle por qué lo dijo, ni nada. La ingratitud se paga con indiferencia. Y creo que tal cual lo aplicó la productora del programa, Andy Rodríguez, porque sí, yo creo que ya no era ni siquiera necesario. Mira, yo creo que si algo les quedó claro ahí al programa, a los conductores como tal, fue que ya lo hicieron con Mariana, ¿no? Y que de repente dicen, ¿para qué nos vamos a desgastar en algo que ya hicieron? ¡Qué flojera! No, aparte, este, deja tú de eso. Realmente, no sé si te acuerdes que por lo que se enojaron fue porque él y Mariana estuvieron diciendo que Arab, nadie lo quería de los conductores, que se la pasaba siempre todo ahí, siempre ahí. Que era el que se aislaba. Solo en un rincón. Y pues casualmente lo pusieron a él en un rincón. Ahora, cuando dice la gente, para eso mejor nada, hay que falta profesionalismo. Güey, pues el programa hizo su trabajo y aparte está por contrato que tenían que entrevistarlo. Exacto. Entonces, pues si fue un minuto o no, ellos cumplieron. Ellos cumplieron. ¿Y para qué le iban a dar más, más, este, focos? Y al final de cuentas, no paraba de decir lo mismo. O sea, ella estuvo en Cuéntamelo ya y dijo lo mismo que con Pablo Chagra. O sea, no ha salido de su, no, bueno, solo eran comentarios. O, ay, no, yo no me acuerdo de eso. O sea, realmente, ¿para qué darle más foco a algo que ya sabes? Que ni va a aceptar, ni, ni, y ya le enseñaron y justo le dijo Sebastián. Ni va a decir. Este, pues ya no te vamos a enseñar los videos porque ya los viste y todavía lo otro. No, pero no los he visto todos. No, sí, ya, o sea. Dale, a lo que sigue. No, pues como que hiciste mucho, mi rey, o sea, y lo poco que hiciste no lo quieres aceptar y estás ahí, este, justificando y dicen, y riéndote y lejos de ofrecer una disculpa, este, lo estás negando, como cuando le dijiste vaca a gala y dices que tú no eras, que fue Cian, ¿no? O sea, ¿para qué entonces te van a, te van a dar tiempo si vas a decir lo mismo que en los otros programas? A eso me refiero con que digo que a la ingratitud se le paga con indiferencia, porque ¿para qué le ibas a dar el, el hecho de que un conductor principal lo entrevistara? Eso es darle a entender al vato que no pasa nada, que no sucedió nada, y creo que Agus se lleva, se estaría, no se necesitaría a Harvard, dirían, estaría muy mal, o sea, que le faltara mucho, si no entendió el claro mensaje con esta situación de la entrevista. Nadie de los conductores principales estuvo en la entrevista, nadie estuvo conmigo en este espacio, estuve con los dos, con los dos de los reporteros nada más, ni siquiera en un set principal del estudio, estuve en una parte donde hacen secciones, pero en un lugar aparte, o sea, creo que a Agus le debió de haber quedado clarísimo el mensaje de, en algo la regué, que hoy me están tratando así aquí. Exacto. Yo no creo que sea otra cosa más que eso. Y también por ahí el vallabaya dijo que ni siquiera tuvo contacto, o sea, detrás de cámaras, ni siquiera tuvo contacto con ninguna de las conductoras principales, de hecho ya ves que circulaba este video de Gali cuando lo saludan en la prueba de la final, bueno, del Golden Ticket, que así como de lejitos, pues que ni siquiera ninguna de las conductoras principales se acercó, ni siquiera las conductoras principales de la, de como tal, esa, esa sección, porque, pues no estuvo Marta Figueroa, no estuvo Andrés Calona. Nadie. Ni siquiera, bueno, Nicola estaba en Monterrey, pero pues ni siquiera Nicola Porchela, y que pues detrás de cámaras, así como llegó, así se fue, nadie se le acercó a saludarlo, nadie le hizo, este, fiesta, plática, nada. Entonces, pues bueno, y como puso el Sebas Reséndiz también, aparte en sus redes sociales, puso como una indirecta, que les voy a enseñar en este momento porque no la tenía ahí cargada en las imágenes, pero le puso que te vaya bien y gracias por estar con nosotros en sus redes sociales, así como diciendo aquí no, aparentemente aquí no vas a regresar al programa. Muchas gracias. Ajá, entonces, pues a ver qué sucede, a ver qué sucede, pero pues ni modo, mijos, es la, eso es lo que uno tiene que, este, afrontar cuando comete errores y de esta manera pues también. Consecuencias, consecuencias que vienen después de, pero bueno, yo los veo en los comentarios ustedes, ustedes qué opinan de todo esto, cómo creen que estuvo la situación ahí en el programa de hoy con Agus, comparten este video para llegar a más personas y hasta aquí la información, Chivino, córtale ya. Digo, pues es que.